Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Teniendo en cuenta que estamos a poco menos de tres meses para que arranque la cita mundialista de la FIFA en Qatar, vamos a hacer un pequeño repaso por las actuaciones de la tri en sus tres anteriores mundiales, los tres mundiales que ha disputado hasta ahora. Este de Qatar, como bien lo hemos hablado en videos anteriores, será su cuarto mundial. Pues bien, vamos a hacer una serie de videos en los que vamos a ver un poco cómo le fue a Ecuador en los partidos de los anteriores mundiales, a ver cuál fue su performance, a analizar un poco cómo jugaba. Y bueno, al final de esta serie de videos podríamos hacer un video de conclusión en el que podremos ver si la selección actual tiene alguna semejanza con el estilo de juego de las selecciones de los anteriores mundiales, podríamos, por qué no, dar un juicio de valor a ver si consideramos que esta selección está mejor preparada o es más completa o tal vez más competitiva que las que jugaron en los mundiales pasados. Sin más dilación, en este primer video hablemos sobre el Italia-Ecuador del Mundial de Corea y Japón 2002. Pues bien, pongámonos un poco en contexto. Este partido entre Italia y Ecuador del Mundial de Corea y Japón 2002 supone el primer partido de la tri en una cita mundialista. El Mundial de Corea y Japón fue el primer mundial al que accede Ecuador y su primer partido en una Copa Mundial se la mediría nada más y nada menos que con la ya campeona en varias ocasiones Italia. Y bueno, también hay que mencionar que en el grupo G al que pertenecía Italia y Ecuador también estaban las selecciones de México y la selección de Croacia. Es decir, teníamos dos selecciones europeas, una selección sudamericana y una selección de la CONCACAF. Y bueno, este partido entre Ecuador e Italia, insisto, podría ser el partido más esperado de la historia de la tricolor ecuatoriana. ¿Por qué? Porque sería, insisto, el primer partido de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol en jugar en su primer mundial de la historia. Es decir, es un partido histórico realmente para Ecuador. Y se jugó el día 3 de junio del año 2002 en la ciudad japonesa de Sapporo, en el estadio Sapporo Dome. Bueno, en primer lugar vamos a ver las alineaciones con las que saltaron los dos equipos al terreno de juego. Italia jugaba con un jovencísimo Gianluigi Buffon en portería. En defensa jugaba con la pareja de centrales de Fabio Cannavaro y Alessandro Nesta. Los nombres de Italia realmente son nombres de futbolistas de primer nivel, por supuesto. En el lateral derecho Italia jugaba con Cristian Panucci. En el lateral izquierdo con nada más y nada menos que eterno capitán, el histórico del Milan, Paolo Maldini. En el centro del campo jugaba con Gianluca Zambrota por la derecha. Tiraba más a la banda izquierda a Cristiano Doni. Y en el centro jugaba con Di Maggio y con Tomasi para dejarle con mucha libertad a el 10. Por supuesto, Francesco Totti. Y en la delantera jugaría Cristian Vieri. Ecuador, por su parte, el Bolillo Gómez salía con Pepe Pancho Ceballo en portería. En la pareja de centrales serían Iván, el Bambán Hurtado y Augusto Poroso para darle los laterales. El derecho, por supuesto, a Ulises de la Cruz. No podía ser de otra manera. Y por el lateral izquierdo jugaría Raúl Guerrón. En el centro del campo, la pareja de centrocampistas, la pareja que se turnaría en esas labores de creación y de destrucción serían Alfonso Obregón y Edwin Tenorio. Las bandas se las dejaría a Cleber Chalá y a Edison Méndez para dejarle la delantera. Bueno, la media punta, podemos decirlo con mucha libertad, a El Güero, a Alex Aguinaga y la delantera, por supuesto, a Agustín El Tin Delgado. Este fue el once con el que el Bolillo iniciaba, insisto, el primer partido del primer mundial de la selección ecuatoriana de fútbol. En los banquillos había nombres importantes. Por ejemplo, en el banquillo italiano teníamos a un tal Del Piero. Por ahí estaba un tal Materazzi, tenemos también a un tal Gattuso, en fin. Nombres que hoy en día son auténticas leyendas del fútbol italiano, del fútbol europeo en general, del fútbol mundial, por supuesto. Y Ecuador tenía la calidad, por ejemplo, de Jaime Iván Caviedes y, por ejemplo, también a un jovencísimo Carlos Tenorio. Bueno, empezando ya con el análisis del partido en sí, hay que decir, bueno, pues que el partido terminó con un resultado de 2 a 0 a favor de Italia. Los dos goles hechos por Cristian Vieri. Bueno, empezando el partido, lo primero que hay que comentar es que Ecuador, al inicio del partido, jugaba muchos balones en largo. Los balones desde, los saques de puerta desde Pepe Pancho para que peleara el team Delgado con los centrales. Recordamos, los centrales eran Nesta y Cannavaro, pero bueno, el team Delgado tenía que pelearse con Nesta y Cannavaro para poder bajar el balón e intentar que el equipo pueda salir y armar jugadas. Fue muy complicado el team, pocas fue las veces en las que pudo ganar esos balones en largo, pero a los poquísimos minutos de haber iniciado el partido, en el minuto 6, prácticamente en el minuto 7 del partido, llega el primer gol de Italia, de Vieri, insisto, en una jugada que la podría haber firmado Ecuador tranquilamente. Es decir, pase, en este caso, de Panucci en largo, buscando al desmarque a las espaldas de los centrales de Francesco Totti, que llega, anticipa al central, llega con ventaja sobre Poroso, que era el central que lo estaba marcando. Pone el balón hacia atrás y Vieri llega como un toro y remata de primera sin controlar el balón y la pone prácticamente a la escuadra. Pepe Pancho no pudo hacer nada ante el misil que Vieri se sacó. Insisto, en minutos 7, Italia se ponía por delante. En los siguientes minutos, Ecuador, parece que el gol le sirvió como para darse cuenta de que, bueno, estaba en un mundial y había que sacar la mejor versión de cada uno de los jugadores. Empezaron a tocar el balón un poco más, empezó Iván Hurtado a sacar el balón con ventaja hacia los centrocampistas, inclusive hacia el Tim Delgado, hacia Alex Aguinaga, que bajaban a recibir para jugar de cara con sus medios centros. Y alguna aproximación pudo tener Ecuador por la banda derecha, sobre todo con Ulises de la Cruz, que para mí fue el mejor jugador de este partido, el jugador ecuatoriano de este partido, porque me daba la sensación de que era el único jugador que les jugaba de tú a tú a los italianos en este caso y que lograba inclusive llevárselos, llevarse a su marca y sacar algún centro, provocar el rumrum de la grada, provocar, bueno, pues la zozobra de los centrales de la defensa italiana en general, colgando algún centro. Si bien es cierto, los centros nunca fueron con ventaja para sus delanteros, pero bueno, hubo acercamientos por la banda derecha de Ulises de la Cruz. Por la banda izquierda, sin embargo, Raúl Guerrón lamentablemente no tuvo su mejor partido. De hecho, me parece que la posición de lateral izquierdo de esta selección ecuatoriana en este primer partido del Mundial fue la más deficitaria. Raúl Guerrón sufrió muchísimo, tanto en salida de balón, como luego cuando lo atacaba por su banda, ya sea Francesco Totti o ya fuera Zambrota, que eran los que más o menos se movían por su banda. Sufrió muchísimo Raúl Guerrón, perdió muchísimos balones, balones en los que ni siquiera estaba muy presionado, pues nos perdía muchísimo. Entonces me pareció que no fue su mejor partido ni mucho menos y que por ese lado perdimos muchos, muchos balones. En el centro del campo, tanto Obregón, pero sobre todo Edwin Tenorio se fajaron contra los italianos. Edwin Tenorio, si bien es cierto, iba con excesiva agresividad a mi parecer, que si hubiese sido en el fútbol actual, el VAR lo hubiera expulsado en el minuto 4, minuto 5 por meterle prácticamente un puñetazo a Cannavaro dentro del área a la salida de un córnel. Me pareció subrealista, hoy en día esa jugada habría tenido al primer expulsado de la selección ecuatoriana de fútbol en la historia de nuestros mundiales. Entonces Edwin Tenorio, exceso de agresividad en este caso. Pasados unos minutos hay que decir que Ecuador se fue asentando, tal vez los nervios iniciales le permitieron asentarse, ya el bambam hurtado era ganador en duelos aéreos, ya empezaba a salir con la pelota controlada, ya empezaban los mediocentros a distribuir el balón de una forma más pausada, más correcta, más certera. Hay que decir que en los primeros minutos, tanto Cleber Chalá como Edison Méndez tuvieron poquito protagonismo, no tuvieron mucho contacto con el balón, no me cabe duda que su rigor táctico a la hora de defender las acometidas de Italia, que tampoco salió en tromba a Italia, si bien es cierto, le cedía un poco la iniciativa a Ecuador, ya iba ganando, pero se demostraba la calidad en cada toque que tenía, por ejemplo, Francesco Totti, que la grada terminaba ovacionándolo cada toque, porque era un destello de calidad impresionante, entre tacones y controles espectaculares. Francesco Totti, la verdad que yo me pareció que se divirtió en el partido, había dado la asistencia del primer gol y tal, estaba muy cómoda porque Ecuador no lograba penetrar la defensa, una defensa, la verdad que muy férrea, una defensa espectacular, y entre el team, entre Alex Aguinaga, intentaban asociarse, insisto, con su medio centro para buscar desmarques y demás, pero nada, la defensa italiana siempre interceptó las acometidas de Ecuador, y de hecho, en un intento de triangulación del medio centro y de la delantera ecuatoriana, llega la intercepción de un pase que el team delgado quería ponerle al borde del área, si mal no recuerdo, al güero, y balón en largo nuevamente buscando las espaldas de los centrales ecuatorianos, y Vieri, un toro, con muchos metros por delante, le gana la porfía a Augusto Poroso, que lamentablemente en los dos goles sale un poco retratado, porque le ganan las espaldas en las dos ocasiones, incluso tiene la mala suerte de tropezarse en el forcejeo, se cae, cosa que le permite a Vieri llegar totalmente solo, libre de marca y con mucho espacio para batir a Pepe Pancho, Pepe Pancho toca el balón, que mala suerte lo toca, pero el balón sigue dirección portería y ya estaba en el suelo, así que Vieri simplemente llega para remacharla el balón a placer, por así decirlo, balón en largo, espaldas de Ecuador, así fue como llegaron los dos goles de Italia, este segundo gol se dio en el minuto 27 de partido, es decir, antes de la media hora del partido, Italia ya iba ganando 2 a 0, sin realmente hacer un fútbol espectacular, pero siendo muy sobrios en defensa, sin pasar a puros y jugando a la contra, jugando balones largos y la defensa ecuatoriana sufría mucho con estos balones largos, Pepe Pancho Ceballos tuvo que intervenir en un par de ocasiones, en alguna, por la misma circunstancia, balones a las espaldas, algún tiro de larga distancia también de Italia, me parece que Totti hizo alguno, pero bueno, tampoco fue un asedio de la selección italiana ante el pórtico de las manos del Ecuador, después del gol, Ecuador volvió a calmarse, por así decirlo, y a intentar triangular entre sus centrales, sus laterales, dándole mucho protagonismo a la banda derecha con Ulises de la Cruz, se asociaba con Edison Méndez cuando estaba por ahí, y bueno, llegó el descanso del partido, ya para la segunda etapa, en el descanso, de hecho, Bolillo decide hacer un cambio ofensivo, decide sacar al capitán, decide sacar a Alex Aguinaga, para meter a un jovencísimo Carlos Tenorio, más potencia, más velocidad al ataque, le pretendía dar, y bueno, no le salió del todo mal, la verdad es que Carlos Tenorio, con su ímpetu, con su fortaleza física, logró batallar contra la defensa italiana, logró retener algún balón, logró sacar alguna falta lateral, que luego permitiría colgar balones al área, en jugada balón parado, así que creo que el cambio estuvo bastante acertado, Ecuador en el segundo tiempo dominó más el balón, de hecho, me parece que en el primer tiempo, la posesión estuvo muy igualada, 50-50, en el segundo tiempo dominó más el balón, Ecuador, en el segundo tiempo, hubo un cambio táctico, que me pareció fundamental, para que Ecuador pudiera tener más control, y pudiera, bueno, inclusive acercarse, tener alguna llegada a portería rival, por ejemplo, bueno, esta fue en el primer tiempo, Edison Méndez, que me pareció, la jugada más, más importante, en ataque del primer tiempo, con respecto a Ecuador, Edison Méndez, con una triangulación, con Alex Aguinaga, si mal no recuerdo, llega al pico del área chica, y remata, el remate se le va afuera, pero bueno, me pareció la más, la jugada más clara, en el primer tiempo de Ecuador, ya en el segundo tiempo, Edison Méndez, deja de jugar tan escorado, en una banda, y se centra, tiene más libertad, y abarca todo el centro del campo, eso le permite estar omnipresente, en prácticamente todo el desarrollo, del juego ecuatoriano, le permite tener más claridad, de juego, a la selección, yo, como si habéis visto, alguno de mis videos anteriores, considero que Edison Méndez, ha sido uno de los mejores centrocampistas, de la historia de nuestro país, entonces, Edison Méndez, demostró su calidad, y Ecuador empezó a dominar, más el balón, y el partido, siguió transcurriendo, de esta manera, sin ocasiones claras, realmente para Ecuador, Italia contragolpeando, alguna ocasión más, para Italia, pero, sin mayor contratiempo, Italia hizo sus cambios, entró del Piero, entró Gattuso, y, más carne al asador, por así decirlo, y, Ecuador, también hizo sus cambios, entró, recuerdo, Marlon Ayobi, y, bueno, ya en los últimos minutos del partido, hubo una jugada muy, muy clara, en la que el team Delgado, se hace con un rebote, en el borde del área, se inserta en el área, y puede rematar, no diré que libre de marca, pero, logra, con bastante espacio, sacar un remate, raso, pero, uno de los mejores porteros del mundo, en ese entonces, y tal vez el mejor portero de la historia de Italia, logra sacar el balón, y, bueno, fue la jugada más clara, eso sí, del partido, en botas de Agustín Delgado, que no tuvo mucha, realmente, esa fue, diría yo, la única en la que tuvo ventaja, para poder sacar un remate, pero, Gigi Buffon estaba en la portería, y, le negó el primer gol, a Ecuador, Ecuador se marcharía, de este primer encuentro, en cero, tanto en el marcador, como en la tabla de clasificaciones, así que, debería esperar, para poder, regalarle goles a su afición, y puntos mundialistas, ya, en el siguiente video, veremos, si en el segundo partido, los consigue, en este, primer video de esta serie, esto ha sido todo, espero les haya gustado, nos vemos en los siguientes partidos, recordando, rememorando, analizando, los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, en sus tres mundiales, hasta ahora disputados, con miras, a lo que podría ser la tri, en el mundial de clasificaciones, Qatar 2022, para mí ha sido un gusto, espero comentarios, likes, nos vemos en la próxima, chao, chao.